Música Vamos Elu, arriba Reina Prolijita Belue, guardia arriba Sos fuerte vos, dale Rompe Cerrá con la low, cerrá con la low Me gustó Guardia arriba, prolijita Entro firme con la mano de adelante Patea mucho No tiene mano Belen Usá las manos Belen Usá las manos Y pateo Y pateo Sigo 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 Usá el jab Belen, entra firme La mano Belen, acortá con las manos No tiene guardia Y ahí patea Y ahí patea Usá el jab Belen Usá el jab Negra Le dolió Le dolió ya Te cambia la guardia porque le dolió Negra Buscále el aductor de la pierna de adelante Eso Firme ese jab Ahora Ve y patea Patea Le dolió Le dolió Le dolió Le dolió Vamos Firme ese jab Negra Firme, firme, firme Ahora Y patea Cuando va para atrás patea No le des espacio Sube mucho la pera Me gusta la derecha Eso 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 Y patea Eso Sigo laburando ahí Firme el jab Negra Bien Ey, patea Patea Ey Ey, patea Ey Eso Acordate La mano de adelante Y ahí patea Y ahí patea Firme el jab Negra Firme el jab El jab llega primero Y ahí patea Ahí patea Ey La guardia Negra La guardia Dale y patea Ey Patea 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 Lleva la voz Lleva la voz Belén Firme el jab Apuntáselo al pecho Al pecho Ahora Ahora Patea Ey Manténela ahí Manténela ahí Low La low Negra Y sigo Low de vuelta Muy bien Cierro el low de vuelta Manténela ahí Negra Manténela ahí No la dejo salir Eso Cazadora siempre Negra La mantengo ahí Vamos Guardia arriba Chap 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 Eh Viste que entra No la dejo salir No la dejo salir Cierro el low Ahí Negra Ahí Dale 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 Sigo Low de vuelta Ahí me gusta Dale Cierro Sigo Negra Sigo Le dolió Negra Firme el jab Firme Dale Firme el jab Y pateo Dale 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 Muy bien Muy bien Sigo ahí Prolijita Las manos Negra Soltame el directo Ahora Bolíá Bolíá Dale Sigo trabajando Sobre eso Belé Y pateo Eh Eh Cierro Ahí Dale 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 Y pateo Negra Prolijita Mentón abajo No le dejo distancia Para patear Negra No Y sigo Sigo Ahí me gusta Ahí pateo Eh Eh Sigo Usa el jab Negra Ahí Tuyo Ahí Cuando la tenés Contra la esquina Es tuya Bolíá Bien De vuelta ¿Ves que está ahí Belén? Bolíá Bolíá Eh Cámbiamela por la pierna Belén Eh Le dolió Y pateá Eh Eh Dale Belén Firme Pateá Dale 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 No queda nada Dale 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 No queda nada Belén Tuyo Traela Traela Bolíala vos con la derecha Bolíala ahí Bolíala con la derecha Negra Te cambia la guardia Te cambia la guardia porque duele esa pierna Eh Eh Dale 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 Prolijita Tuya Bolíala Bien Negra Acá te quiero Conmigo Conmigo Traela Traela conmigo Dale Eh Traela Traela Bien Negra Bien Ahí empujo y sigo Vamos 10 segundos Eh 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 Bien Dale 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 Bien 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 Bien